Hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarles, saludarlas a todos en estas grates tardes de verano, muy calurosas por lo demás, pero sin obviamente dejar de hablar de teatro, de danza, y hoy día nos convoca algo bien interesante que tiene que ir además con algo que no habíamos hecho antes, me parece, Santiago Oth, ¿sí? Vamos a partir con una obra, ¿no? Y además fue una compañía que yo quiero mucho personalmente, Geografía Teatral, una compañía que hace unos años fue como revelación y todo cuando eran chicos, ahora están grandes, pero siguen siendo igual de espectaculares, y que tienen un estreno. Ellos tuvieron mucho trabajo durante la pandemia, hicieron muchas cosas, y ahora vuelven a presentarse con una obra que se llama Animales de Trabajo, que toca temas bien delicados. Bien sensibles, que tiene que ver con la precariedad del trabajo de los actores, de las actrices, y me imagino que eso se puede proyectar también a toda la gente que trabaja en el mundo del arte, no de la creación, del arte y la cultura. Bueno, y tenemos a dos de los fundadores, creadores, creadoras de Geografía Teatral, Bárbara Vera, que por ahí está Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, hola. Y Tomás Espinoza, quien es dramaturgo, director, y Bárbara, intérprete y productora. Así es. Bienvenidos, chicos. Hola, Marieta. Muchas gracias por esta entrevista, y como lo comentaste, por todos estos años de apoyo, no solamente a nosotros como compañía, sino que a la escena en general. Sí, un gusto tenerlos, chiquillos. Gracias por su tiempo, por su disposición, y nada, pues partimos desde el principio, como preguntándoles por animales de trabajo, de dónde aparece, cómo aparece, y nada, sus inicios. Bueno, hola, también puedo partir. Nosotros, como decía Marieta, tuvimos, claro, harto trabajo en la pandemia, qué sé yo, pero igual nos pasaba que queríamos como replantear los temas que estábamos trabajando. Nosotros tenemos como, durante estos ya 17 años que tenemos como compañía, tenemos varias líneas creativas que nos mueven, y dentro de eso está la línea autoral en la que el Tomás ha escrito texto, donde está Jaulo B, Saterradon B, Saterradon B, Trabajo Social, varias obras. Y cuando hacemos ese trabajo autoral, también trabajamos como un equipo creativo, que también somos nosotros dos con el Tomás, y la Carola Chacón, que es parte de nuestro equipo, y empezamos a pensar en ideas, en cosas que nos movilizan, que queremos hablar, que son varias reuniones que tenemos así, en confianza, que también somos amigos. Entonces, surgió esta idea, teníamos otro tema en mente, pero también surgió esta idea de en qué lugar estábamos, en qué lugar ocupamos durante la pandemia, en la esperanza de este nuevo gobierno, que también pensamos que las cosas podían cambiar, que se dio un montón de cosas que se empiezan como a juntar como en la juguera creativa, y el Tomás aparece con este texto que nos encantó, que fue como, ya hagámoslo, y ahí empezamos a llamar, a hablar, y el Santiago nos abrió las puertas para poder estrenar, cosa que también es particular, porque nos contaban que ellos no habían tenido estrenos en el festival. Y eso, habla sobre animales de trabajo, habla de nuestro, pone una anécdota para hablar de la precarización en la que sentimos que los trabajadores, y ya también, dentro de la madurez que nosotros ya sentimos que tenemos, como decía la Marieta, que ya somos gente adulta, que ya no vivimos con nuestros papás, y de repente uno podía tener como más libertades económicas, y ahora no, porque ya somos personas que tenemos que rendir, y como todos los adultos, funcionales, y se hace complicado cuando hay un montón de cosas que no funcionan. Y Tomás, ¿podés contar de qué se trata la obra? Sí, bueno, como partiste contando, Marieta, un poco, hicimos harta pega en pandemia, fue una, y en estallido social, fue una pega muy dura, muy de guerrilla, por decirlo de alguna forma, con todo en contra, donde también convivimos con muchas reflexiones muy duras, muy potentes, desde lo social, desde la vida y la muerte también, de la calidad de vida durante toda la época del COVID, durante los privilegios también, en los términos de salud en este país, entonces, todas esas reflexiones también, y que a veces estaban en temas muy grandes durante esa época, la pandemia un tema mundial, el estallido social un tema nacional completo, también después tuvo una repercusión en lo más pequeño y en lo más propio, que es el rol de la cultura, el estado en que estamos, y también mucho que ver también con la edad, yo estoy muy, me siento muy orgulloso, pero a la vez también muy reflexivo sobre los años que llevamos compañía, como compañía, somos una compañía también desde que el inicio de nuestro trabajo siempre nos ha gustado compartir intergeneracionalmente, y ver que se va siendo muy difícil para la gente adulta, y también, por ejemplo, para las y los adultos mayores, seguir participando de cultura. Entonces, por ejemplo, claro, vemos siempre a un par de artistas de 80, 90 años, que son muy premiadas, muy premiados, y que son personas prácticamente héroes de la cultura, y heroínas, pero ¿qué pasó con toda esa generación? ¿Qué pasó con esos cientos de actrices, esos cientos de actores? Y ahí también entra un poco esta idea de animales de trabajo, Bueno, el concepto de animal de trabajo es los animales que usamos, los seres humanos, para trabajar, que va desde los animales que nos ayudan en la agricultura, en el transporte, incluso en la comida. Entonces, también ahí, los animales que en el fondo con su cuerpo son sacrificados para hacer comidas. Entonces, ahí también va la metáfora o el paralelo entre el artista como un animal de trabajo. Es decir, que estamos trabajando, estamos levantando un mundo, estamos levantando países, estamos haciéndole la contra reflexiva a muchas crisis, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cuál es nuestra condición como trabajadores? Y también, ahí entra el punto del zoológico, porque esto ocurre en un zoológico, con la idea de la extinción. O sea, somos animales de trabajo, pero realmente estamos en un sistema que nos va extinguiendo, y ahí reconecto con esta idea de esta carrera que partimos saliendo miles y miles. Yo soy profe también de actuación, y veo cómo en las escuelas de danza, de artes visuales, de, bueno, todas las escuelas de arte donde hay una motivación increíble, cómo salen miles de personas y van extinguiéndose por causa de las condiciones laborales que tenemos hoy en nuestro país, y en el mundo, la verdad, en gran parte del mundo. Hay muchas teclas y muchos temas que se van tocando y que se van abordando en esta gran obra, por lo demás, y que se van desprendiendo como un árbol en relación a la cultura política que finalmente se está generando hoy día. Pero entrando directamente como en la obra, propiamente tal, cuéntame cómo es esto de que actores, finalmente terminan hablando de actores, ¿sí? ¿Cómo no caer en los clichés y cómo generar, digamos, todo este grupo de personajes, digamos, para que también aprovechen un poco de contarnos sobre aquellos? La obra, para contarles como primero la anécdota, al tiro no fue malos temas porque nos gusta profundizar en esas cosas, pero la obra se trata de que por un tema animalista, el zoológico de aquí de Santiago de Chile, deja de tener animales. Se acaban los animales, o sea, más que nada se los llevan, y son reemplazados por actrices y actores. Entonces, nosotros somos, la obra trata de tres trabajadores del zoológico, ahora haciendo de animales, y sus condiciones, y sus reflexiones, y su lucha, y su, obviamente, intrínseca, ganas de hacer, seguir haciendo teatro, o hacer, crear, crear, combatir, hacer revolución. Entonces, hay hartos cuestionamientos que surgieron desde el texto, desde los ensayos, y que habla de nosotros mismos. Yo creo que siempre es bueno reflexionar en todo tipo de cosas como en qué estamos. Y nosotros lo sabemos hacer así, podemos estar conversando, o haciendo charlas, qué sé yo, pero la mejor forma que nos sale es haciendo una obra, creando, poniéndolo en un texto, en una ficción, incluso con mucho humor, porque no queda otra. Como de reírnos, también. Tomás. Sí, yo creo que, sí, gracias. Yo creo que lo que comenta Bárbara es muy acertado. Estamos en una madurez, también es un tremendo privilegio, poder haber resistido todo este tiempo como compañía, y estamos en una madurez del lenguaje, donde aparece como elemento esencial lo tragicómico. Hay un decir típico que es como reírse de uno mismo, de una misma, pero también está el llorarse de uno mismo, llorarse de una misma. Entonces ahí, para nosotros, lo tragicómico mezcla esas dos cosas, y el uno mismo es muy importante porque nos hace llegar a preguntas más particulares, a preguntas locales, y que también nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que mientras uno es más local, honesto, sencilla, con las preguntas que se está haciendo, también se universaliza muchísimo. Entonces, claro, la idea de estos tres personajes son tres visiones, son tres artistas distintas que están en el zoológico, en un trabajo totalmente humillante, y que buscan, a través de crear una nueva obra, pero como en los ratitos libres que tienen el trabajo, como una especie de revolución que están armando, buscan hacer una obra para sobrevivir a la crisis. Y ahí entra otro tema que no es solamente para los artistas, sino que también es para el público, que es el arte como una herramienta de sobrevivir o de vivir o de atravesar todas estas crisis que estamos viviendo. Quizás no como una solución concreta, pero como una posibilidad de vivir reflexivamente lo que está ocurriendo, porque vemos que ahí también incidimos en el tema de salud mental, que vemos tanta gente agobiada por todos los temas. O sea, pasamos de una guerra a otra, pandemia, crisis en todas partes, y el arte nos permite tener una agencia reflexiva sobre eso. Si bien quizás no lo vamos a poder detener ni cambiar, tener una agencia reflexiva. Entonces, estos artistas que están en la miseria más humillante encuentran en el arte una forma de poder sobrevivir a esta pega y recordar quiénes son. También eso es muy importante. Ah, pero sí, es súper duro lo que dicen ambos porque eso se proyecta a todos los que tenemos algo que ver con la arte escénica. Por ejemplo, no hay arte escénica en los medios tradicionales, no hay espacio de arte escénica, hay muy poquito en los medios digitales. No sé por qué yo, no lo entiendo, digamos. Y tampoco hay apoyo para iniciativas como la que hacemos nosotros de conversar semanalmente con personas del teatro o intérpretes de la danza. Hay algo en nuestra sociedad que tiene que ver con minimizar la creación, como si no tuviera un rol social tan importante como el que dice Tomás y que ha tenido desde siempre. O sea, siempre la creación le está tomando el pulso a lo que sucede y siempre, si no fuera por la creación, yo creo que todos nos hubiéramos vuelto locos durante la pandemia. Yo lo pasé muy mal durante la pandemia. Se me alivió un poquito viendo teatro online, viendo danza, el Rambert, por ejemplo, que hacía desde Inglaterra. Pero hay una manera en nuestra sociedad de minimizar la importancia del aporte artístico. O sea, ustedes que tienen que ser docentes, tienen que ser productores, tienen que hacer un montón de cosas para generar una obra de teatro, por ejemplo. ¿Cierto? Algo pasa con esta... como que no fuera importante, como que tuviera un lugarcito prestado, prácticamente, digamos. Claro, ahí son varias cosas dolorosas que hemos compartido el día a día, más allá de cuando uno comparte con los compañeros, colegas, qué sé yo, en los ensayos es como un sumar de escuchar como a los amigos que se dedican al teatro, que quieren dejarlo, que ya no pueden seguir, al día a día, la salud, la educación, no sé, es como están... es como yo siento que ya estamos en un momento así como de emergencia porque vamos a empezar a dejar de hacer teatro o la gente que tiene más trayectoria como dice el Topán van a ser tan pocos los que lleguen al final. Hay hartas cosas que haciendo esta obra nos duelen porque es verdad, porque ha pasado el tiempo y ya no es como un romanticismo de lo precario que es en el sentido de que uno... porque siempre seguimos estando en ese lugar de como nos gusta hacer lo que hacemos, uno igual lo hace por la lucas que sean, qué sé yo. y creo que hay... Sí, en eso estamos ahora y no puede seguir siendo así, o sea, uno como actriz que pregunte cuánta plata va a ganar es como que ya es un poco exagerada, acuática y eso es en todos los trabajos, o sea, todo el mundo pregunta cuánto va a ganar por tiempo invertido, o sea, hay un montón de cosas que deberían cambiar, deberían cambiar por el aporte también que dice la Marieta, cultural, y otra cosa interesante que el Tomás agregó en el texto que me parece súper emocionante es que también hablamos de artistas chilenos, que hay mucha referencia a hechos reales chilenos como referentes que ponen estas artistas en su obra, que también hacen irnos para varios lugares históricos de nuestro arte en Chile, que también es interesante de reflexionar, por ejemplo, la Violeta Parra, todos sabemos cómo terminó ella y también está ahí puesta en el texto. Sí, yo creo que estamos en un momento en que creo mucho en esa frase y a la vez nada, en esa frase de que el espectáculo, la función debe continuar, que es como una especie de pilar de nuestro trabajo y yo creo que la función debe continuar, por eso estoy dirigiendo y escribiendo una obra de teatro y convocando junto a Bárbara y a Carola a actores que después hablaremos que son personas muy interesantes que están dentro del equipo, pero debe continuar yo creo que de una forma sincera, o sea, yo creo que es momento de que no continuemos con máscaras como de que está todo bien, es momento de que el público sepa cuáles son las condiciones de los cuerpos que ellos ven sobre la escena en danza, en teatro, que ellos sepan que están viendo cuerpos que se están desgarrando generosamente y que en términos concretos no llegan a fin de mes por decirlo de alguna forma con ese trabajo en particular y es momento también de que no solamente el público sino que también nosotras, nosotres desde el escenario también asumamos ese lugar en el que estamos y asumamos también y empecemos a valorizar lo vital de nuestro producto la palabra capitalizar la encuentro muy fuerte pero sí valorar o sea saber el valor de lo que nosotros estamos entregando y romper también con ciertos paradigmas que estamos en una época de romper paradigmas por ejemplo de que el trabajo que es gozoso no debe ser pagado o sea eso es como una máxima esclavitud que venimos cargando y que nos pone en un eslabón como de los sueldos mínimos como no, es que a él le gusta lo que hace entonces él no tiene que ganar dinero él no tiene que comer no tiene que pagar arriendo y ahí también y aquí vamos a ver un poquito más polémico también es un sacudón que tienen que tener los centros culturales en este momento los centros culturales están pagando religiosamente gas luz todos los servicios que tienen y no sé si aún está pensado o en mi experiencia al menos no cuál es el sueldo mínimo de una actriz de un actor de un bailarín que pisa un escenario de un centro cultural entonces queda como esta idea del bordero que es como como un azar de cuánto dinero yo logré ganar según mi popularidad no sé y eso también se abre espero que no confrontacionalmente porque eso también es como algo que entorpece la conversación pero necesitamos hablar de números y necesitamos hablar de calidad de vida eso creo sí ¿sabes qué? yo hice un ejercicio con unos alumnos de danza de la Udga donde le hice producción artística de llegar a los números y estuvimos estuvieron investigando y hay unas tablas que tiene Siddharti otras tablas que tiene Sinatá pero no se cumplen esas tablas que dice cuánto pagarás como coreógrafa como intérprete como esto como este otro si aparece en el caso de los actores se aparece en un bolo si lo repite no se cumplen entonces estábamos viendo cuánto realmente ponía la gente en los proyectos fondar por ejemplo era la mitad de lo que se supone que había que pedir según estas tablas entonces tiene mucha razón Tomás porque así como yo cuantifico cuando yo escribo periodismo cuantifico en páginas dos páginas valen más que una y una vale más que la mitad evidentemente eso debería también proyectarse al trabajo artístico o sea Marietta los famosos fondar hay que conversar de que si es que uno pone el sueldo mínimo ya no se lo puede ganar entonces desde el gobierno nos están diciendo que nuestro trabajo profesional es inferior al sueldo mínimo entonces ahí ya es como o sea de ahí para arriba y creo también que esta obra extrapola el trabajo netamente cultural o sea la precarización laboral es súper interesante es un tema que está ocurriendo desde las carreras como más aseguradas que teníamos en este país vemos abogadas abogados que se convierten en personas que hacen trámites rebotando en el centro de Santiago un lado otro o sea también hay una promesa con la educación con el trabajo que también hay que que hay que cuestionárselo a grandes rasgos o sea también no puede ser que la vocación de salud sea porque gano más plata entonces ahí también hay algo que hay que reformular y que creo que va a interesar mucho al público general hablemos del equipo sí pero espera antes quería preguntarles un poco como traerlos a la obra de nuevo antes de que hablemos del equipo porque finalmente aparece como una obra bastante como deprimente por decirlo de alguna manera como bien fuerte en términos como de temas súper negativos quería preguntarle si en algún momento hay algún atifo así como de esperanza de algún tema que toque la obra que sea como interesante como de decir claro por aquí a lo mejor tendría que ir la cosa o sea es que nosotros siempre hemos trabajado eso nos sale así quizás porque porque es parte de nuestra cultura pero no la obra tiene mucho humor o sea triste no es después es que siempre hemos querido abrir preguntas yo creo que la obra va a dar temas de reflexión y eso es lo que uno espera que el público que está sentado ahí trabaje su cabeza su su sentimiento y todo pero la obra porque nos reímos también de esto o sea desde la anécdota sí ¿cachai? pero sí yo creo que la esperanza está puesta en esto que también nos hace seguir haciendo arte que es lo que nos moviliza como creadores de crear de llegar a las mentes de las otras personas de abrir nuevas posibilidades de pensar de ver las cosas de otra forma que se yo hay tantas cosas que movilizan a uno en la creación entonces esa es la parte esperanzadora y también todo lo que es la parte de diseño de todo tiene es muy atractivo o sea nosotros lo pensamos así como no es una obra que la gente va a ir a decir como que terrible todo después nos reiremos y después haremos la reflexión pero esa es como la invitación que nosotros hacemos en general también de los trabajos pasados que nosotros lo bonito de tener una compañía es que uno va como agarrando las cosas que te resultaron porque también las probaste con el público las cosas que te hicieron sentido las cosas que te gustaron y así se va como formando como decía el Tomás un lenguaje más maduro entonces a esta vez estamos seguros que es como la forma que queremos plantear pero a la vez también siempre está uno expuesto y eso también es importante a mí hay cosas que a lo mejor tienen mucho humor pero a mí me emocionan profundamente porque lo veo en nosotros en los colegas en el estado de las cosas en que estamos Tomás ¿quieres agregar algo? Sí me sumo a la idea de la experiencia del humor van a encontrar personajes muy cercanas muy cercanos van a encontrar un humor nacional que pasa desde lo lo más como sincero concreto el doble sentido pero que también busca ideas artísticas más profundas entonces tenemos una combinación de un sentido del humor que creo que hemos creado como compañía que es muy muy especial y que no hace de la experiencia una experiencia tan dura si bien creo que el humor genera una experiencia muy profunda la obra yo no la definiría como algo como pesado que también hay obras que son maravillosas que son muy pesadas que uno se va con una reflexión muy grande no acá es una contradicción constante en cuanto a los sentimientos que están ahí los personajes dicen cosas importantes después dicen tonteras es algo muy ahí como genuino lo que está ocurriendo entre ellas y ellos y eso creo que es lo fundamental si el humor una experiencia ir a ver una comedia que para mí es un es un un género que se se parece mucho a la realidad ¿no es cierto? estamos un día estamos en lo negro y otro día estamos en el humor en la risa eso sí ya perfecto vamos al equipo entonces cuéntenos todo el equipo por favor ya de mis compañeros compañeras actores actrices tenemos por un lado la coca Miranda que es conocida por la violación de la actriz los trabajos que hizo con la niña horrible y también tenemos a Lomar Morán que no había actuado hace harto rato sí tenía una carrera bastante destacada con montaje con Ramón Grifero y bueno y ahora está más que nada dirigiendo pero vuelve a la actuación porque es un gran actor y son grandes amigos también de nosotros entonces se arma un espacio también reflexivo muy cercano también tenemos en el diseño primera vez que trabajamos con él al César Erazo Toro Toro más conocido que ha trabajado con Ana Luz Orma Zaval con Rodrigo Pérez también actualmente la obra de Rodrigo Pérez que ahí hemos estado creando un mundo mezclando el zoológico con el trabajo muy entretenido también la Génesis hace veo hasta en la producción que yo me la traje del taller el espacio taller y la Carola Chacón como les decía antes dentro del equipo creativo y también siempre tenemos colaboraciones de varios amigos que en el camino nos han querido ayudar y apoyar y tenemos unos ayudantes también que el Tomás convocó dentro de sus estudiantes ya Tomás tú completa entonces el equipo bien bueno comentarles que el equipo que tenemos es un grupo de artistas muy destacadas y destacados como ya comentó Bárbara en la actuación Coca Miranda Omar Morán en el diseño César Erazo Toro en la actuación también Bárbara Vera que han estado compartiendo acá con nosotros yo soy dramaturgo y director de esta obra y quería también finalizar como invitando a todas las personas porque una de nuestras grandes intenciones es hacer un teatro contemporáneo que a la vez se hace explicar o sea que es comprensible para el público general y es una obra que si bien está con boca a mayores de 14 la idea es que quienes están escuchando si han ido poquito al teatro o incluso es la primera vez que tienen ganas de ir se acerquen a nuestra compañía porque nuestra compañía también piensa en las primeras experiencias que hay con el teatro entonces vamos a ver una obra que por un lado tiene imágenes más abstractas pero que por otro lado tiene una historia que uno puede seguir comprender y disfrutar en las primeras experiencias así que la invitación es que todas todas todos vengan a ver Animales de Trabajo ya perfecto oiga entonces ya pues cuéntanos entonces las coordenadas cuándo va a ser dónde va a ser horarios fechas y valores eso como te decía es un estreno en Santiago que en general tiene remontaje pero entonces tiene esta particularidad entonces estrenamos el mismo día que se inaugura Santiago que es jueves 18 de enero viernes 19 y sábado 20 de enero el 18 es un estreno pero igual tenemos venta de entradas entonces igual pueden ir a disfrutar de la experiencia de estreno esto es la sala Ana González que es la del primer piso del Teatro UC en la Plaza Ñuñoa y hasta las 20 30 horas las entradas están por Ticket Club en Ticket Club se meten ponen Animales de Trabajo y aparecen las entradas y está súper conveniente sí eso quería agregar que Santiago junto al Teatro UC han hecho un esfuerzo para hacer una entrada accesible con la posibilidad de un paga lo que puedas que va entre los 5 y los 8 mil pesos así que la invitación está abierta para todos quienes quieran venir y también eso es importante porque es primera vez que el Teatro UC está en Santiago entonces también es interesante esa esa alianza nueva que se formó que también hay más obras está una obra que se llama Representar y ¿cómo se llama la? no me acuerdo a Cuerpo Docente Cuerpo Docente la obra está en el segundo piso perfecto súper invitados entonces a disfrutar de esta gran obra con grandes temas que quedan ahí dando vuelta podríamos estar hablando toda la tarde sobre aquello muy fuerte que nos tocan a todos aquí el señor es audiovisualista imagínense y hace mucho rato que no puede ser audiovisualista tal cual tal cual es complejo complejo pero bueno hay que seguir adelante y con esta finalmente con estas obras que uno puede disfrutar además también entretenerse que es lo más importante ¿no? sí entonces los dejamos a todos a todas a todes invitadísimos a ver animales de trabajo tal como dice Bárbara y dice Tomás es una obra en el estilo de la compañía que mezcla el humor con temas duros propios de nuestra sociedad y que se proyectan universalmente sin duda vayan a comprar rápidamente y luego vean esta entrevista en Instagram en YouTube en Facebook y en la página web Santi.seg les pido disculpas la persona que estaba tosiendo soy yo estoy muy resfriada pero no quería perderme la entrevista con Bárbara y con Tomás sí maravillosa así que muchas gracias gracias Bárbara gracias Tomás gracias y a todos